¿Quieres cocinar como un gran chef? Ahora puedes hacerlo con Royal Prestige. ¿Sabías que con Royal Prestige puedes hacer tortas y lasañas sobre la cocina? No necesitas horno. Además, puedes cocinar la mayoría de las proteínas animales sin añadir aceite ni grasa. Porque tus comidas se lo merecen, cocina todos los días con la más alta calidad. Royal Prestige. Ahora sí, señores, llegó el momento de la peor pesadilla. No. ¿Qué viene ahora? ¿Halloween o qué? Aguanta, aguanta, aguanta. Y este efecto discotequero. No, ¿qué está ocurriendo? No, no, Dios mío. Es un tono, un tono. Ahora, así, ahora mismo, traté de evitar este momento, señores. ¿Qué pasó? Pero les dije, se los advertí, ha llegado el momento de su peor pesadilla, señores. Y para ello, es necesario recibir en la cocina del gran chef famosos a un nuevo elemento, señores. ¡Recibamos a la pizarra del terror! ¡Bien! Señoras y señores, esta es la pizarra del terror. Y se va a convertir en la peor pesadilla de muchos de ustedes, señores. Y ya verán por qué. Queridos participantes, acérquense para que conozcan a la pizarra del terror. ¡Qué miedo esa pizarra! Por favor, basta, ¿sí? Por favor. Ya tengo todas las pesadillas que sueño siempre. Y me vienen acá al gran chef a poner esas cosas. ¡Bien, participantes! Les presento a la pizarra del terror. Jurado Macías, por favor, ayúdeme a descubrir la pizarra del terror cuando yo se lo diga, por favor. Participantes, sabemos que ustedes han visto la temporada 1 y la temporada 2 de este programa. Y sabemos que muchos de ustedes pensaban que iban a preparar en este repechaje el plato que los había sacado de la competencia. Así es. ¡Uy, en tu peor pesadilla! Me va a tocar el plato que me sacó de esta competencia. Bueno, queridos participantes, les cuento que le hemos dado una vuelta a eso de ahí. Ese pizarrón seguramente era el pizarrón de Javier Macías cuando era alumno de colegio. Por eso es que debe ser terrorífico. No me quiero ni imaginar qué esconde ese pizarrón. Debe ser terrible. Debe ser como Javier Macías. Jurado Macías ha sido parte de la decoración de esta pizarra. No puede ser. Ahí están los alfajos, pero lo bueno es que yo he practicado. Ah, mira, ahí están mis galletitas de cebra. A mí me parecían lindas. En esta pizarra tenemos todos los platos que los sacaron de la competencia. Recordemos que a Roque Belmonte lo sacó el pay de limón. Recordemos que a Fátima Aguilar, el fideuá, ¿correcto? Recordemos que la herbolaria del pueblo, ¿cuál fue el plato que la sacó? Los alfajores. Muy bien. Participante Wagner, ¿cuál fue el plato que los sacó de esta competencia? Las codornices. Las codornices. Las codornices. Muy bien. Participante Goñi, ¿cuál fue el plato que las sacó de esta competencia? Las galletas de animalitos. Las galletas de animalitos. Y participante Martínez, ¿cuál fue el plato que los sacó usted? Cuy. El cuy, efectivamente. Todos son platos de eliminación. Son platos muy difíciles. Son platos que realmente les han traído dificultades en esta competencia. Son platos que realmente se convirtieron en una pesadilla para ustedes. El participante Wagner elegirá el plato que él preparará y el plato que prepararán sus compañeros. ¡Ay, no! Usted solamente deberá de agarrar los platos y colocarlos al costado de las fotografías de sus compañeros. ¿Ustedes quieren que nos quedemos para eso ser repechaje o quieren que nos vaya más una vez? Loco, por favor, te hago lo que sea. Te peino esa barba, no sé, te cambies el look, te rapo, no sé, lo que quieras, pero por favor no me pongas un plato difícil. Loco, no se deje influenciar participante Wagner. Recuerde que esto es una competencia y que aquí podría estar su lugar en la competencia, señor Wagner. Me siento un malvado, ¿eh? Ya pues lo quito, lo quito, hazte una pues lo quito. Pero qué horrible responsabilidad, yo no entiendo en qué corazón oscuro puede haber nacido la idea de que yo tenga que hacer este trabajo tan sucio. Participante Wagner, ¿cuál será el plato que usted va a elegir? A ver, yo voy a elegir, yo voy a cocinar los alfajores sin duda alguna. Ay, oye, ya pues. Los alfajores, con ese marja blanco a la olla que me sale tan, pero tan rico, voy ganador. Voy por el máximo puntaje. Sí, yo sé que somos amigos y sé que en una competencia uno tiene que ganar. Pero loco, no era justo que me quites mis alfajores. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? El chaufa de cuy. El chihau cuy. El chihau cuy. Se lo voy a dar a mi amigo Rocky del Monte. Gracias, mi hermano. Gracias a Dios, me siento tan bendecido en estos momentos. Ese cuy ya no va para mí. Rocky, te mando suerte. Las codornices. Uy. Las endemoniadas codornices que me llevaron hasta este punto. Se la voy a dar a Fátima. ¿Por qué? ¿Yo qué me he hecho? No entiendo. O sea, me das el plato con el que tú has perdido. O sea, ¿dónde quedó la amistad? ¿No me querías estar aquí en la tina que mucho extrañabas esta casa? No te entiendo, loco. No te entiendo. El pie de limón. Que fue la pesadilla de Rocky del Monte. Se la voy a dar. Se me quemó. A Mayra. Ya. Tiene sus favoritos, ¿ah? Ay, mi loquito. Está bien, te agarraste el favorcito porque todos queríamos eso. Pero está bien porque obviamente tú tienes que ser beneficiado de todo esto. Así que agradezco el pie que me diste. Te quiero mucho. Josi y Herbolaria, vengan acá. Yo quiero mi galleta, por favor. Pónganse uno al costado del otro. Qué tranca. ¿Qué es esto, Dios mío? No, qué tranca. ¿Cuál quiere de los dos? Ya, ¿cuál le queda? No, elige tú, no me desaste. Me quedan estas dos. No, esas... Yo lo estoy cambiando. Ahí está. Sostén acá. Yo no quiero hacer ese film. Muy bien. Quedan... Momento, momento. Yo voy a decir a la cámara. Ahora, quedan, quedan, quedan. Las galletas decoradas de animales, que fue la peor pesadilla de Mayra Goñi. Y el fideuá, que fue la peor pesadilla de Fátima Aguilaro. Me da un restaurante. ¿Qué mano eligen? ¿Quién va a elegir primero? Ah, no, no. Yo no voy a elegir. ¿Quién va a elegir? Elijan una mano. Elijan una mano. Elijan una mano. Elijan una mano. Vamos a dejarlo a la suerte. Vamos a dejarlo a la suerte. Ya. A la suerte. Ya. ¿Cuál eliges? ¿Qué mano eliges? Muy bien, enseñen a la cámara, por favor. José Martínez, las galletas de animales. Y la herbolaria, el fideuá. Un gusto, herbolaria. Chao. Gracias. Muy bien, señores. Un gusto, gran chef. No, no. No, no, no. Acá está mi fideuá. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siento que lo voy a hacer muy bien. Es un postre. Y gracias a Dios no me tocó el otro plato, porque herbolaria, de verdad, reina, te mandó suerte también. Bien, participantes, información importante. En la parte posterior encontrarán unas cajas con todos los insumos que necesitan para sus distintas preparaciones. Solamente no encontrarán en la caja aquellos insumos que necesiten refrigeración, que se encontrarán en la refrigeradora. Para la preparación de su peor pesadilla, tendrán exactamente 80 minutos, señores. 80 minutos. Vamos. Y todos tendrán que preparar dos porciones de su peor pesadilla. O mejor dicho, de la peor pesadilla que les ha asignado el participante Wagner. Gracias, locura. Muy bien, señores. Buena suerte. Esfuércense. Recuerden que en esta etapa del repechaje, todos los puntos cuentan, señores. Así que buena suerte. ¿Estamos listos? Sí. Sí. En sus marcas. ¿Listos? Ah, ah, ah. No, no puedo, no puedo. Es mi peor pesadilla. Ah, ah, ah. ¡Ah, peor pesadilla! Alguien, ayúdeme a cargar, por favor. No ven que ya no doy. Pesa, qué potente. ¿Cuánto tengo que trabajar aquí? Erby, te ayudo. ¡Ah! ¿Hay algún plato que ustedes consideren que le va a dar especiales dificultades a algún participante en particular? A mí me parece que el fideuá, ¿por qué? Porque la herbolaria no se fue con el fideuá, pero casi se va. Estuvo en discusión. Sí, y ahora le ha tocado. El segundo peor de los fideuás fue el de ella. Gracias a mis amigos de Totus por la harina, mis amujeres. Ay, qué bendición, qué excelente que ya nos tengan todos los ingredientes listos en la caja nomás. Yo voy a mezclar nomás. Esto lo ha hecho la Mayra, así que yo le voy a preguntar cosas. Acá hay 100 gramos. Estoy haciendo primero la masa. Luego voy a hacer el majablanco con mucha paciencia. Vamos a utilizar esto. ¿Y ahora cómo hace cuál es el culantro o cuál es el perejil? Mi mamá me dijo, practica diferenciar el perejil y el culantro, pero yo sé que usted también en su casa tiene esos problemas. No. A mí me preocupa un poco lo de Rocky también, porque él se cortó en la primera participación y acaba de tener que trabajar mucho con el cuchillo. No, ya, ya, sí, ya. Haremos lo mejor. ¿Perejil chiquito? Sí. Culantro. Ajá. Ahí va. Peláez está viniendo hacia mí. ¿Qué significa? Participante Martínez. Peláez, ¿cómo estás? Te hago entrega oficialmente de la galleta con la galleta. La que fue eliminada Mayra Goñi. Esta será la galleta que tú deberás de replicar. O sea, tengo que hacerla igualita. Idéntica. Uy. ¿Cómo voy a dibujar esto? ¿No ve? Que eso parece de artista. Mándame fuerzas, bendiciones. Muy bien, fuerzas y bendiciones. Gracias, mi Peláez. Mi San Peláez. Qué nervioso. Primero el arroz a las finas hierbas. Y vamos a ver si ahora sí le atino con la sal. Vamos con cuidado. No sé por qué. Siento que se me agita el pecho. ¿Cuánto es la maicena? 250 gramos. Algo está pasando en la estación de Josi Martínez, ¿no? Está saliendo con mucho... Bájale la velocidad. Llené todo el set de azúcar impalpable, mi gente. Participantes, quedan 70 minutos, señores. 70 minutos. Ya pasaron 10 minutos de su peor pesadilla. ¿Este es un batidor de mano o es un batidor eléctrico? ¿Cómo lo interpretas? Es un batidor eléctrico, pues. Si de mano lo tuvieras que agarrar tú, pero no ves que ese sigue el solo. Claro, pues, loco. ¿Acaso vas a tener que meter mano? No, pues, pero es un botoncito. Eso significa electricidad, tecnología. Bueno, la verdad que estoy agradecido por el loco porque me dio las galletas. No me logres este chija ucullir. No voy a mandorarlo. ¿Qué plato no te hubiera gustado que te toque, por ejemplo? El fideuá. El fideuá. No, porque hay que limpiar los mariscos. Sí, sí, sí. Es un poco más trabajoso, ¿eh? ¡Loco! Sí. Tendrías que venir, ¿no? Por el castigo que me has dado. ¿Por qué, ah? Para que me digas si estoy haciéndolo bien. Yo, en realidad, Fátima, te doy un consejo de amigo. No me preguntes a mí, porque yo lo hice muy mal. Mayra, yo creo que el loco Wagner ha sido muy buena gente contigo. De verdad. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el loco ha sido tan buena gente? Porque yo soy buena gente con él. Ah, tú eres buena gente con él. ¿Qué le dijiste? Cuando te acercaste a él, cuando él iba a decir los platos, ¿tú le dijiste que te elija? Loquito, te quiero mucho. ¿Le indicaste que tú querías hacer el pay de limón o algo así? No, porque obviamente hubiera querido los alfajores, que yo tengo más experiencia haciendo alfajores. Ah, sí. ¿No querías pay de limón, digamos? ¿O cómo te sienta esta noticia de tener que hacer el pay de limón? Me parece igual súper bien el pay de limón. Para lo que les ha tocado a mis compañeros. Yo ya he hecho galletas, eso sí, en mi casa. Bueno, dices que se te da bien hacer postres. Se me da bien hacer postres, entonces yo considero que la galleta no me va a ser tapas. Además, no es algo muy trabajoso. A Mayra Oñez el problema es que le falla el pulso. Está rajando mis espaldas, literal. Yo creo que sí tengo un buen pulso, no con mi Mayra, de verdad, que parece que le tiembla esa mano, porque me enseñaron lo que hizo ella y de verdad que eso no parece ninguna cebra. Yo estaba rogándole a Dios y a todos los santos que por favor no me toques. A San Peláez también. A San Peláez. Rocky, de verdad que te mando mis bendiciones, mi suerte. Todas mis oraciones van para ti. Tú para mí vas a ser San Jo... San Josí. San Josí. Muchísimas gracias. El santo de... Ya sabes, recenme, por favor. Ahí está. Y toda la gente que quiere que sus TikToks revienden, te reza. Así me gusta. Chihaukui. Chihaukui. Ay, qué difícil. Hay que seguir. Estoy demorando mi tiempo. Creo que le falta más mantequilla, pero le he puesto las cantidades exactas. ¿Qué te hubiera gustado? Hubieras preferido que te toque el fideuá. No, no sé. Pero yo me imagino porque yo te vi el otro día. ¿Qué te va a comer? Pusiste algo como... Y en mi TikTok. Conociendo el verdadero sabor del fideuá. Ya probé cómo es el verdadero fideuá. Caltequé un poquito para ver cómo lo hacía. Bueno, eso sí, te cuento que quedan 60 minutos, señores. Queda una hora. Marina. ¿Le has quitado la tripita? Sí, acá están, mira. Ah, muy bien, Herbolaria. Tremendo trabajo. Sí, estoy verificando nuevamente. Bien, ¿cómo te sientes con este plato, amiga? ¿Estás contenta? Yo bien practicaba mis alfajores. Este plato no lo quería porque se demora en limpiar. Tiene que ser muy delicado. Me encantaría darte un abrazo, pero estoy agarrando a Marín. Pero tienes un cuchillo en la mano. Yo te voy a dar un abrazo, Herbolaria, querida. Buena suerte. Un abrazo con toda la buena energía al mundo para que te salga un divertido fideuá. Mándale un beso a mi olla. Ahí está, beso a tu olla. Elés no puede, pues, con su genio. Este enamansador está haciendo efecto. Cristian. ¿Qué pasa, Cristiancito? Me has asustado más tú a mí que yo a ti, por el amor de Dios. Es mi conciencia, es mi conciencia. Me va a faltar gallito. Sabes que si no mejoras tu presentación, tienes altas probabilidades de irte. Lo sé. Lo sabes. Lo sé y soy consciente de eso y voy a tener que cambiar de estilo. Caballero, voy a tener que bajar un poco al llano y hacer lo que hacen los simples mortales. El pay de limón no es fácil, ¿no? No es el más fácil. No, no, no. Bueno, pero ¿por qué le dice el pay de limón a ella? Porque ella es dulce. ¿Por qué? Ella es dulce, pero a veces un poco ácida. Como el limón. Como el limón. Ah, bueno, interesante, interesante. Ay, mi loquita. A la herbolaria, ¿por qué le dice el fideuá? Porque la herbolaria, yo creo que tiene capacidades para hacer el fideuá. Capacidades. Sí, me parece. ¿Sí o no, herbo? No, lo está detestando. Traté de sacarle que no tiene mucha carne, pero te lo estoy poniendo. Y te lo estás llevando. Y lo estoy poniendo aquí. Después. Pucha, qué tranca. Jamás en mi vida había hecho una cosa así. Mira, acá tienes este de aquí. Pasa por ahí. Gracias, ya. Como ya me estaba volando media carne del cuy. Con fe, mi amor. Buena suerte. Se van a cocinar en un almíbar de miel, con un poquito de azúcar, agua, ¿no es cierto? Y estas las pones cuando tengas el plato terminado. Ya, ok. Harina, ¿no? Ok. Sí, sí, me expliqué bien, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cómo vas? Javier, bien. Aquí está el glaze royale. El glaseado. Muy bien. Glase. Glase. ¿Y las galletas? Ya, ya puse la masa en el abatidor. Ay, qué estrés, qué estrés, qué estrés. Participantes, quedan 50 minutos, señores. 50 minutos. Vamos, señores. Yo recuerdo que cuando estuvimos en el episodio del fideuá, estuvimos a nada de votarte a ti, pero la votamos a Fátima. ¿Alguien pudo más? Sí, es verdad, Cosín, me voy yo, pero me salvó el fideuá. Ya pasaron 30 minutos y tú estás trabajando como si no hubiera tiempo. Ya terminé con el cuy, pero ahora tengo que hacer el arroz. Falta la sazón. Fátima, ¿cómo te va con esa codorniz? Tienes que... Mira, hay un truco, hay un truco. Hay un truco, con eso lo eliminaron. Él no lo elegí y me quiere enseñar todavía. Tienes que cantar curru, 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 curru. Vuela, palomita. Vuela, codorniz. Vuela, palomita. Tú hiciste los mejores alfajores esa vez, ¿recuerdas? Sí, pero he tenido un poco de problema. ¿Qué te preocupa? O sea, la masa me quedó un poco seca. No, no está mal, está un poco seca. Está un poco seca, tranquilo. Vamos a hornear, hornea bastante por si una sepe seca, por si haz de varios tamaños, prueba. Quisiera estar en nuestro rico norte, José. Hay calorcito, salió el sol por allá, en Trujillo, en Ciudadio. Allá es cálido, el clima siempre hace calorcito. Ven, es que somos del norte, pues, así que nos entendemos. Claro, pues, mi Fátima, aquí la gente del norte se apoya, pero no te olvides que estamos en la competencia del gran chef, ¿ah? Loquito, yo sé que tú eres solidario y todo, pero esta vez concéntrate en ti. Trabaja la presentación. Eso haré. Eso haré. Vamos, sí se puede. Alfajores a mí. Mayrita. 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 Has sido afortunada. Te ha tocado el segundo más fácil. Sí, le dije unas cositas al oído al loco y ya. Ya, ¿ojo? Has usado a tus encantos tu sonrisa. Loquita, te quiero mucho y ya. Ya está. Mira la cantidad de limón que le pones. Ya. A tu panita. Pruébalo. Usa un poquito de ralladura de limón, también ese es otro pipsito. Al fin me falta bonito y ya. Aprovechando que los limones están cariñosos, voy a llevar un par para mi ensaladita en mi casa. No lo digan a nadie, ¿ah? ¿Cómo va, Rocky? Ahí vamos, ahí vamos, cortando, cortando. Vamos, vamos, avanzando. Vamos, participantes, quedan 40 minutos, 40 minutos. Vamos, señores, sí se puede. ¿Por cuánto tiempo, ah? ¿En cuánto tiempo se hace esto? Me está doliendo la mano de tanto mover. Mientras tanto voy a tener que hacer la masa con la otra mano. A dos manos, a dos manos. ¿Qué difícil es esto? Paso, no tengo ni idea cómo cortar el pescado ni me acuerdo. ¿Qué estás haciendo, herbolano? La pechuga, la pechuga, la pechuga está difícil, ¿ah? No, es lomito, lomito para dorarlo. Pero tengo miedo para lograrlo. ¿Empezamos? Ya, como tú eres mi salvación. Ahora sí me acuerdo cómo se cortaba. Y ya tengo la primera parte. Te lo voy a dejar ahí para que tú termines de sacarlo, ¿ya? Huele rico ese pay de limón, ¿ah? Se ha secado demasiado esta masa. Está rajándose. Creo que la voy a tener que echar un poquito de agua. Se me ha secado mal. Está todavía un poquito aguada. O está bien dura. Mira. Había primidor. Participantes, quedan 30 minutos, señores. ¡30 minutos! ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! ¿Cuándo agua le reglamos un poquito? No sé en qué paso estás, pero recuerda picar para tu aderezo, porque eso lo vas a necesitar para poner tus fideos. Voy a meter mis conejes al horno, lo baño de mantequilla. Sí. Un poquito de aceite de oliva. ¿No estaría más? También, métele. Mételo ya lo que sea. Mayonesa. Y ya me voy a tener como siendo mayonesa. ¿Por qué color empiezo primero? Con el negro, no el borde. Ya. Para el borde nada más y después pondría el blanco y de ahí seguiría con el negro y con el plomo. Lo peor de todo es que ya me quitaron tres puntos, porque mis cupcakes no se hicieron. Y ahora con esto no sé qué va a pasar. Estoy bastante preocupada. Mayra, ¿cómo vas? Acá, colando dos veces. Ya, te cambio de herramienta. Mira, ¿te puedo asegurar que con esta va a ser mucho mejor? Está un poco con dulcecito. No te preocupes. La masa no ha salido tan bien como yo pensé. Sí, está rico. Bueno, pero pudo haber aguantado un poquito más de limón todavía. Sí, tenía miedo que esté muy ácido. Pero todavía le falta un merengue encima, más dulce. El huevo era directo a la sartén. Tienes dos opciones para hacerlo. Lo puedes hacer así como lo has hecho con tortilla. Y después lo hubo. Pero lo normal era huevo batido y a la sartén luego de hacer el aderecito este que tienes. Fatih. Metí cinco minutos las codornices. Sí, no te bajones porque te ha tocado las codornices. Vi que te preocupaste, yo te entiendo, no es un plato fácil. Acá hay algo bien importante. Veo que el arroz está bien. ¿Lo puedo probar? Sí, por favor. Por mí me está perdiendo. Gracias. Buen arroz. No lo mires. No lo mires. No lo toques hasta que lo sirvas. Lo he sacado después de los cinco y lo he puesto cinco más. Tus codornices están gorditas. Cuídalas. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la participación pasada con los codornices? Se secaban. La codornice tiene muy poca carne. Entonces, si se te secan mucho, vas a tener problemas. ¿Qué hay para comer aquí en el Grand Chef? Mira, tienes todas las opciones para generar un mejor resultado. No estamos jugando a la velocidad, pero si te apuras, puede ser que hagas más. Y es más, tendrías que hacer suficientes como para tener algunos para descartar en caso salgan mal. Sí. Eso haré. Eso haré. Uy, hay chifle. Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos. Vamos, señor Martínez. Deje de pasear por el almacén. Deje de comer chifles. Prueba, prueba, prueba. Está rico el chifle, madre. Ay, invítame, amigo. ¿Va a ser un merenguito? Está listo, está relajado. Y Cristian no está querido aceptar chifles. No quiere chifle. ¿Todavía? En la boquita. No, 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 todavía, todavía. No quiere ni la boquita. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Alimentando al loco. Muy bien. El loco parece la jamona cuando le alcanzan a ir su atuncito, de verdad. Ahí, a ver, le pones el chiflecito y... Vamos. Voy. Un par de minutos más. Solo un par de minutos más. Oye, ¿y esto? Raya, raya. ¿Qué? Raya. No, no es raya, es pescado. No, raya el tomate. Ah, participantes, quedan 10 minutos, señores, 10 minutos. Me estoy estresando, me estoy estresando. Así es una manga, la doblas, pones tus manos, tu mano la abres así, para que tu mano sirva, para que puedas limpiar ahí cualquier exceso. Mira, cada fideo debería estar trozado así. Ese es el tamaño para una fideua. La playa. Bueno, se viene mi arte abstracto. Amiga, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué acabas tu vida por ese pay de limón? Deja de beber. Tus galletas se forman a la playa. Sí, están quemaditas, les gusta el sol, pero solamente una, porque las demás están bien. Porque solamente las negras no las voy a usar. Bueno, aquí hay una, otra en camino, que no está tan bonita. Participantes, quedan 5 minutos, 5 minutos. Vamos, señores, dense prisa. ¿Esta es toda tu salsa? Sí. ¿No tiene líquido? Ay, no, le hago más líquido. Tendría que ser una salsa. Ya, ahora. Corrida. Participantes, quedan 3 minutos, señores, 180 segundos, hay que terminar. Herbolaria. Sí. ¿Cómo va ese fideua? Sí, ya lo saco ahorita. ¿Y ahora en 3 minutos va a estar listo? Este pescado está crudo, va a estar listo en 3 minutos. Yo tengo fe, yo sí. ¿Tú tienes fe? Sí, sí. Bueno, la fe mueve montañas, pero no sé si cocina pescados, ¿ah? Buena suerte con eso. Gracias. Sí. No agarra la textura. No. Dale con fuerza a la batida. No puedo, esto ya no se va a hacer. Queda poquísimo tiempo y no me espesa el merengue. Participantes, queda un minuto, señores, un minuto. Un ajecito derecho. No puede ser que se secó mi arriba, me va a dar un paro. Va la cuenta, señores, vamos. 10. ¡Vamos, Mayra! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás, participante, manos atrás. Bueno, yo creo que esta ha sido la peor, peor pesadilla, señores. De todos los repechajes que hemos hecho hasta la fecha, creo que esta ha sido la peor pesadilla de todas. Bien, participantes, buena suerte a todos. Llegó la hora de la verdad. Irán pasando uno a uno al comedor. Buena suerte. Que se abra el comedor. Participante Belmonte, bienvenido al comedor. Muchas gracias. ¿Qué tal está, Rocky? ¿Cómo se ha sentido? Lo siento rico. El arroz lo hice de la manera que se hace. Me quedó bien. Lo llevé al frío, después volvió. Por eso tienes una textura diferente. Creo que el crocante está bien. La falsita del chica y cuy me pareció potente. O sea, yo creo que cumple con lo chino. O sea, lo siento en la boca, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo digo, ¿no? La última palabra la tiene locura. ¿Estás contento entonces con tu resultado? Sí, muy contento. Yo creo que la próxima va a ser una de pollo, con más carnita. Bien. Pero creo que está bien. Le puse unos cebollitas chinas, ¿no? Como para hornar. Me faltó ahí, por ejemplo, un limoncito con canela china. Me hubiera gustado también echarle eso. No se sirve, ¿va? Sí, esa. Pero bueno. Bien. Tiene buena pinta, Rocky. Buena suerte. Queridos jurados, ha sido suficiente. Muy bien. Buena suerte, Rocky. Muchas gracias. Gracias, Rocky. Gracias. Gracias. Puedes probar y contarnos qué tal consideras que está el fideuá. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Consideras que está mejor que la vez que lo preparaste aquí? Sí. Está mejor que la vez que lo preparé, al menos se coció. Y eso me alegra bastante. ¿Estás satisfecha con tu preparación entonces? Así es, estoy satisfecha. Creo que para este plato tan delicioso, lo importante es la limpieza del marisco. Preferí, aunque demorarme, pero hacer bien, bien la limpieza del marisco. Ya me había pasado el anterior que me había un pelito del choro y no quería que me vuelva a pasar. Muy bien, Beatriz. Jurados, ¿estamos listos? Sí, señor Pelaez. Ay, Diosito lindo, por favor, Diosito, que todo esté bien, por favor, señor. Participante Wagner, has tenido suerte hoy día, porque no dijimos cantidad de alfajores. Y has hecho tres alfajores y tú te vas a quedar sin comer. Hice cuatro en realidad. Lo que pasa es que me ganó la tentación y me comí el que me correspondía comer aquí. Bueno, cuando te ganó la tentación, Cristian, ¿te gustó lo que comiste? Sí. ¿Crees que están todavía más ricos tus alfajores que los que hiciste cuando todavía estabas en la competencia? Definitivamente. Creo que el maja blanco, el maja blanco está en su punto, está bien rico. Y creo que la galleta tiene el grosor suficiente como para disfrutar la masa, ¿no? Que también la masa no tendría por qué no disfrutarse, ¿no? No deben estar disfrutándolo, deben estar gozándolo. Porque realmente es una masa tan fina, con un maja blanco tan, pero tan especial, que deben estar ahorita pensando, qué maravilla este manjar que me estoy llevando a la boca. ¿Estamos listos, jurados? Sí. Buena suerte, Cristian. Gracias. Gracias, loco. Gracias. Está bien linda la cebra, ¿no? Yo pensé que eran vacas. Oye. O da al mataz. Es que no, es su coronita, porque la cebra es un animal que le gusta tener su corona. Bueno, agarra ese, pues. José, ¿qué tal consideras que te ha salido tu galleta? Mira, la verdad, Peláez, hoy día te soy sincero que me sentí un poco confiado, ¿eh? Porque en tema de postres yo sé muy bien. Creo que los otros platos han estado mucho más difíciles. Yo simplemente tenía la dificultad de poder hacer bien el dibujo. Y como ven, me salió increíble. O sea, de verdad, yo, este es con, este es con filtro de Instagram y este es sin filtro. Es cuando te quitas el filtro, te ves así y con filtro te ves así. Pero yo siento que igual, de alguna manera, se ven igual. Entonces, nada, que aquí solamente importa el sabor. Porque al final todo se mete a la boca y se destruye en tu estómago, pues. Muy bien, esperemos que el jurado piense exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Yo creo que mis galletitas quedaron bien, pero la verdad que las cebras parecen vacas. Buena suerte. ¿Estamos listos, jurados? Listos. Muchísimas gracias. Buena suerte, Josi. Gracias, Josi. Fátima, ¿qué tal consideras que está tu plato? Agradable. Es la primera vez que pruebo. Y mucho más que hago esto. Primera experiencia también con el almíbar, ¿no? Me he dado cuenta que hay unos temas allí que aprender con el manejo, de la cantidad. El arrocito y las hierbitas perciben también un aroma que a mí me gusta. Y vamos a ver qué tal que va la mandarinita. Espero que sea el sabor, porque la verdad que no sé cómo debes saber. Bien. Queridos jurados, suficiente. Muy bien. Buena suerte, Fátima. El jurado puntuará tu plato. Buena suerte. Gracias. Gracias, Fátima. Solo había probado huevitos de codorniz y me encantan, pero esto jamás. ¿Está muy grande, no? ¿Está bien? Está bien. ¿Cabe más grande? Es más grandecito. Nunca he cortado un pastel ni nada de esas cosas. Encima que me están mirando todo, ¿cómo me va a salir? A mí no me parece mal, pero tampoco es que coma tanto postre, entonces no sé cómo sabe realmente el pay. No, no. No suelo comer postrecitos, no soy mucho de postres. ¿Pero te gusta? Sí. A mí me gusta. Si te lo ponen un día en el que te provoca un dulcecito, lo comes. Sí. Feliz. No me gusta mucho merengue, eso como que me hostiga. Entonces, así me gusta con la presentación que le di. Queridos jurados, ¿estamos listos? Sí, señor Peláez. Bien, Mayra. Buena suerte. Ok. Gracias, Mayra. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos los puntajes de todos y cada uno de sus platos. Antes de que ustedes tomen algún tipo de acción en mi contra, algún tipo de acción violenta, quiero subrayar y señalar aquí que yo solamente soy el mensajero, señores. Cada jurado ha puesto un puntaje del cero al cinco, señores. Es decir, el mínimo puntaje sería cero si su plato estuviese horrible o nuestro jurado ha encontrado un plástico, un mondadientes que no sería la primera vez que pasa en esta competencia. Ese plato tendría cero o estaría muy cercano al cero. Y el mayor puntaje es entonces, participante Martínez. 15. 15. Usted es un genio. No, es un genio, Martínez. Bueno, eso ya sería un plato de restaurante, creo que no ha pasado nunca en esta competencia. ¿Ha pasado o no? Pero va a pasar. No ha pasado. Ni creo que pase, señor Belmonte, honestamente, pero... Tranquilamente puede pasar. Segunda información que debo darles, señores, es que hay un triple empate. ¿Triple empate? Triple empate, pero en el último puesto. ¡No! O sea, los peores tres platos están empatados, señores. Bueno, a mí me han quitado tres puntos, así que yo creo que debo ser la última. Y ese triple empate lo han tenido tres participantes, como les decía. Me imagino. Uno de ellos ha sido Fátima Aguilar. ¿Qué? Con seis puntos. Madre, estás. Sí, gustó mi arroz, no entiendo. ¿Qué? ¿Seis puntos? No, apoyo loco, no es posible. Todo está bien cocinadito, el saborcito. No sé, acá hay algo. ¿Dónde está el jurado? ¿Dónde está el jurado? Y la tercera persona que ha empatado con seis puntos... Es la herbolaria del pueblo. Que en realidad, la herbolaria del pueblo había tenido nueve puntos, señores. Que en realidad la herbolaria del pueblo había tenido nueve puntos. Pero, como le quitaron tres por el resultado del primer plato, tiene seis puntos. No está nada mal, señorita herbolaria. Bien, herbolaria. Tampoco está mal, ¿no? Pero ahora con seis quiere decir que estoy mejorando. Vamos, vamos con todos. Vamos con todos. Vamos con el tercer lugar, señores. El tercer lugar obtuvo ocho puntos. Cerca del triple empate nefasto, ¿eh? Menos que la herbolaria, realmente. Al menos tenemos ocho. Mínimo tenemos ocho. Y ese puntaje es para... Josi Martínez. Josi Martínez. Ocho puntos me parece aceptable, la verdad. Yo creo que ocho puntos está muy bien para comenzar. Porque estoy en tercer puesto. Así que vamos bien. Segundo lugar. Ajá. El segundo lugar ha tenido... El segundo lugar está entre Rocky Belmonte y Mayra Goñi. Mayra Goñi y Rocky Belmonte. Michi Hawkeye. Michi Hawkeye. Ese cuy no se... ¡Ah, chica y cuy! El segundo lugar ha tenido nueve puntos. Y es para... No me mire. Mayra Goñi, señores. En segundo lugar. ¡No! No lo puedo creer. Gracias. Gracias, juradito. Los quiero mucho. Y en primer lugar, señores, lo tuvo Rocky Belmonte, señores. Que va líder con nada más y nada menos que doce puntos. ¡Wow! ¡Doce puntos! ¡Wow! Yo sabía que estaba bien. Mi plato preferido, chica y cuy de ahora en adelante. Buena suerte, señores. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar aquí, señores. Y muchísimas gracias a ustedes también por llegar hasta aquí. Tremenda nochecita la que acabamos de vivir. No me cansaré de repetirlo, pero esta cocina nos acaba de demostrar una vez más que aquí todo puede pasar. El primer eliminado se llevó el primer lugar. Mañana programón el que tenemos. Vamos a preparar platos que funcionarían muchísimo para el Perú-Brasil, señores. Y además de eso, por primera vez en la historia del repechaje, nuestros participantes deberán de trabajar en equipos. Esto va a estar buenísimo, señores. Programa lleno de sorpresas. Así que no se lo pierdan. Esto es El Gran Chef. ¡Chao!